Vamos al parte meteorológico de las 6 de la mañana con Jim Zuriel. Muchísimas gracias, muy buenos días. En las próximas 24 horas tendremos la incidencia de una paguada prefrontal, la cual estará incidiendo en República Dominicana. Desde esta tarde hay pronóstico de precipitaciones, específicamente hacia la región del Cibao y Norte, también hacia la cordillera central, el noreste, el sureste y parte del sur de República Dominicana. Posteriormente, un nuevo sistema frontal que ya avanza en Bahamas estaría ubicándose al norte de la región del Caribe y durante dos días más estará aportando precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Será para el jueves cuando el frente frío y la paguada ya se alejen hacia la región del Caribe o del Atlántico Central, pero seguirán algunos remanentes nubosos en la región del Caribe aportando algunas precipitaciones en República Dominicana, especialmente en las tardes y en las noches. De su lado, una masa de aire más fría está localizada al norte de la región del Caribe y estarán incidiendo directamente en República Dominicana, refrescando las temperaturas en gran parte del país. Estas han sido las informaciones meteorológicas. Regreso con ustedes.